Enamorado de su profesión y con el ánimo de ser un rey, así encontró Diana Marcela Múnera, presentadora de De Boca en Boca, a Darío Gómez en 1995, cuando su carrera comenzaba a despegar. Hoy se ha consolidado como rey del despecho y con su empresa discográfica ha dado impulso a nuevos talentos de la música popular. La vida nos alcance entonces... ¿Quién lo puso el rey del despecho? El mismo público. Te cuento que los periodistas, la gente de la radio, la gente de la televisión incluso, y ante todo el público, porque en la radio, llegaba yo muchas veces cuando no era el rey del despecho y decía el locutor, por ejemplo, que aquí llegó el que le canta al despecho, este debería ser el rey del despecho. Entonces, para mí es muy satisfactorio estos elogios que me dan la gente de la radio. El público ya empezó a decir también, como oían por la radio, entonces ya decían, no, es que queremos que... Había otros artistas, por ejemplo, alternando conmigo, entonces necesitaba, queremos al rey del despecho, al rey del despecho, se oía mucho comentario, entonces ahí fue donde me agradó mucho, que eso fue una palabra que nació más que todo de la gente de la radio. ¿Y usted cree que a la gente le gusta el despecho, le gusta vivir de las tristezas, de las desilusiones amorosas, se acuerdan mucho de eso, se quedan ahí? ¿La gente colombiana es despechada? Mira, y todo el mundo, y todo el mundo, toda la gente del mundo es despechada. Porque te cuento que, ¿quién no es despechado? Yo creo que el que no es despechado es porque es inerte. Porque yo digo una cosa, es que despecho no se siente solamente porque un amor lo traiciona a uno, o porque lo abandona, sino un despecho también se siente porque, por ejemplo, a un ser querido, a un hijo se le muere la madre y se siente despechado porque está sin ella. Bueno, ¿y se imaginó que le iba a ir tan bien en la vida? Nunca, yo creí que quería cantar, que quería escucharme en una pasta discográfica, pero lo que nunca me pasaba por la mente siquiera era que iba a ser el artista, o uno de los artistas más famosos de Colombia. ¿Qué piensa usted de la familia? Bueno, que creo que ellos se sienten muy satisfechos de que en la familia, hubo o hay un artista que está sacando la cara por toda su familia, por toda su gente, y que sienten gran satisfacción también porque a nivel económico a toda mi familia también le he tratado de ayudar en todo lo posible. Bueno, ahora hablamos de un tema, usted se volvió un empresario de sus propios productos, de sus canciones, de su talento. ¿Cómo es Darío Gómez, empresario? Bueno, yo creo que soy un jefe que es muy alcahueta, y aunque no lo fuera, de todas maneras tendría que serlo porque aceptarlo, porque la mayoría de mi tiempo la paso viajando por todo el país, haciendo mis presentaciones, entonces en este caso sí admiro yo mucho a mi señora Olga Lucía, porque ella es la que más de frente está en la empresa y hace caminar las cosas muy bien. Bueno, ¿y por qué se le ocurrió formar su propia empresa discográfica? Porque es que la platica no se podía dejar ir para las otras empresas. Una de las grandes pasiones de Darío Gómez, como nos dice su señora, son los animales. Y Darío tiene pues un nuevo inquilino en la casa. ¿Por qué se gustó por los animales? De las mascotas, la que más me llama la atención son las loras. Así hablen o no hablen, para mí es igual. Esta lorita la conseguí hace cinco meses, y era muy arisca, pero ya se está besando a su amo. Y de pronto aprende a hablar y hasta cantar canciones de despecho. Ya al menos por el momento, está, come conmigo en el mismo plato. Sí. Y bueno, y ella, y no come con nadie más sino conmigo. Darío, son muchas las personas y me imagino que a ustedes le han manifestado la inquietud. ¿Qué quieren cuando se mueran un concierto de Darío Gómez en el cementerio? Sí, hay personas que en vida lo dicen y llegan a morir, y hay algunas que hemos podido cubrir esos deseos, a otras que no, porque es muy difícil en el momento que sea necesario reunir todo el grupo. Pero sí hemos cantado con mucho cariño a algunos pacientes que ya han fallecido, y allí les hemos cantado en el propio cementerio. Sobre todo, nadie es eterno. ¿Su mayor satisfacción? ¿Qué lo alegra en el diario vivir? ¿Qué lo pone muy contento? La mayor satisfacción es que Dios me ha regalado unos hijos y una señora que aprecio mucho en el hogar, y que aparte de esto, pues, le pido a Dios que nos dé toda la vida posible para ser felices. ¡Gracias!